Y los ángeles, vosotros creerá en nuestro go. En vosotros creerá, es por, inusión, ha sido la nuestra go de necesidad de ayudar. Y pero también yo, vivís todos los amores, este día sí, pero mostrándonos la nuestra prima, despedirnos y vivimos en la mano y todo. Gracias, compañeros. Gracias.